¿Cómo está el equipo de jugar contra estudiantes? 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 Entonces, bueno, esto es una carrera en sentido de larga duración y también es importante que los jugadores confíen en el entrenador que a lo largo de los partidos van a participar si siguen el plan y creo que él lo va siguiendo y va poco a poco ir entrando y colaborando con el equipo como ya ha hecho y volver a hacerlo. ¡Gracias!